La de Macías, que me ha gustado ver él, lo conozco bastante, primero en lo humano, después como futbolista, a mí la que más siempre me importó fue la parte humana, un chico con muchas inquietudes de querer trascender, hoy también igual que a mí se le abren las puertas, es una posibilidad de ir a jugar a primera edición a España, no tengo la menor duda de la capacidad, de la calidad que tiene para triunfar, y sé que lo va a lograr porque tiene una cabeza muy fuerte, y no me queda más que decirle lo mejor el otro día, salí con él y me dijo, cuando haciendas, por ahí nos enfrentaremos, pero la verdad que me ha mucho gusto por él, aparte que es un tipo que conozco bien, que le fue muy bien con nosotros y después parecía que no se le daba el chance y yo también creo que con la gran ayuda de Michel, él llega a Getafe. Por ahí ha salido un hombre, yo no he dado ningún nombre, no he hablado con nadie, ni ustedes me conocen, cuando dice algo tengo, cuando algo me quiero llevar, cuando trabajo en cualquier club, yo marco, oye, ¿te interesaría esto? ¿te interesaría? No, y de verdad se los digo honestamente, yo con nadie he hablado, con ningún jugador, es cierto que he tenido conferencias con el director deportivo, con Rubén, pero necesito sentarme, necesito de frente sentarme con él, ver, hay una base que se puede quedar entre 16 y 18 jugadores de los que descendieron, habrá tres jugadores que se pueden pagar las cláusulas con el equipo de primera, pero no hemos hablado, no hemos tocado el tema, sino simplemente ahorita de la gente que está, yo creo que de aquí al viernes, que ya tendré buenas pláticas con él, decidimos si hay una posibilidad. ¡Gracias!